Lo que se busca es ligar por la relación personal que puede tener alguien con alguno de los titulares del grupo como si eso fuera pecaminoso. Y eso es una torpeza, porque lo que se está hablando en este caso es de controlar a la empresa. ¿Y quién tiene el grupo controlante? Y lo tiene en este caso específicamente Repsol, porque cuando Repsol se hace del paquete accionario, prácticamente la totalidad, es el 97.8% en el año 99. Después de haber tenido el 97.8%, vende en dos partes el 25.46% al grupo argentino y después negocia el 17.09% entre algunos privados y la bolsa. Con lo cual, lo que le queda específicamente a la controlante es el 55.25%. ¿Qué sentido tiene hacer las cosas de otra manera que no sea ir por el control? Si lo que se busca es el control, nada más que eso. Entonces vamos por el 51% y el único que lo tiene es Repsol. ¿Qué necesidad hay de hacer las cosas de otra manera? Esto es lo que no tiene sentido ni siquiera contestarlo. Nadie lo hace, se ha puesto a pensar, porque los otros da 42.55%. No tienen control de la empresa. Creo que hay un consenso amplio, en primer lugar, respecto de la necesidad de recuperar el recurso en las manos públicas, ¿no? Como siempre fue YPF y es algo histórico para la Argentina. YPF es parte del corazón, digamos, de la construcción de una nación soberana. El que vuelva a ser pública la empresa es fundamental. Nosotros somos conscientes de la importancia que tienen los recursos y los defendimos siempre. Pero en las posiciones, cuando estamos hablando de expropiación, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una cláusula del artículo 5 de un convenio recíproco de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina, que establece claramente que cuando se avanzan en procesos de expropiación o nacionalización, esto es viable en tanto y en cuanto no se genere un proceso de discriminación, también amerita una discusión de fondo. A mí me parece que el Estado, todo Estado debe tener su empresa de energía, ¿no es cierto? Por eso yo dije que esta expropiación que implica la expropiación de la marca como un hecho trascendental y además que nos marca como argentino, como es YPF, o hay más activos o que significaba que Narsa había fracasado. Bueno, ese es uno de los temas que me aclararon, ¿no es cierto? Narsa no ha fracasado y se va a potenciar en los contactos de colaboración o en un futuro podrá haber una fusión entre las dos sociedades. Nosotros en general vemos con buenos ojos el tema de que el Estado recupere el poder de decisión de YPF, que se declare de utilidad pública un recurso tan importante como el petróleo y vamos a plantear algunas modificaciones en particular.